Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos una nueva aventura de Puerta de Baldur, descenso al Averno y por desgracia, aunque se llama así la campaña, esta sesión no transcurre en Puerta de Baldur, sino que ya nos hemos alejado en busca del Turel, en busca de salvar la Ciudad Santa de los Diablos, de Zariel, de la gente malvada que quiere llevarla, según nos contó cierto cura malvado, el cual interpreté como si no fuese un cura malvado para nada, no se olía a nadie la tostada, que querían llevárselo para el Averno, pero los que sí que no se merecen ir al Averno, porque son gente maravillosa en su mayoría, salvo por uno, son esta maravillosa gente que está aquí empezando por Eneko, que fue el último integrante del grupo, pero que se ha ganado nuestros corazones haciendo de una yaya mayor, bonica y reparte hostias, ¿cómo estamos hoy en Eneko? Hola chicos, pues muy bien, muchas ganas de volver a jugar, que como no pudimos la semana pasada, la verdad que tengo un poco de mono, a ver qué tal se nos da en los infiernos. Exactamente, después tenemos a Jimbo, que interpreta a la señorita Lidia, una noble waterdipiana, una elfa alta, una señora que lleva su espadote por ahí, su pequeña roperita, hacer sus cosas, y que está asociada con su guardaespaldas. Eh, Hal, ¿cómo estamos hoy Jimbo? Bien, bien, estamos bien. Yo cuando has dicho lo de que todos somos las personas menos uno, yo entiendo que ha sido por el personaje Lidia. Yo no quiero decir... No me lo dejas en el aire, y así todos somos uno mismo. Yo meto la discordia ahí, y ya vosotros decidís quién es el traidor. Esto es el Among Us de ese. Eh, después tenemos a Stepping, que interpreta a Hal, que al igual que Stepping, es una señora con grandes brazos y bastante mazada, pero que, a diferencia de Stepping, lleva un pedazo de espadón de hielo, con el que congela a sus víctimas, y que está probablemente poseído por un diablo de los infiernos. ¿Cómo estamos hoy, Stepping? Pues menos mazada de lo que todo el mundo cree, pero muy bien. Bueno, tú deja de ti. Todavía no estoy mazada. Tú deja, tú ya... No os emocionéis. Tú ya tienes línea cuando doblas el bíceps, ¿no? Pues entonces eso ya cuenta. Ah, sí, sí, tengo, sí. Ese es el límite para estar mazado en esta mesa. Y, finalmente, otra persona que está mazada porque hace escalada y revienta cabezas es Gaiskia, que interpreta a Tararok, un goleaz, al que le falta un brazo pero que es un maestro disparando con su pistolón y recientemente con un rifle de francotirador con el que esperamos que vuele las cabezas de aquellos diablos que osen enfrentarse a su... ¿Cómo estamos hoy, Gaiskia? Actuali, vamos a remarcar algo. No estoy mazado. ¿No? No. ¿No? No, Eneko puede decirlo. No estoy mazado. Estoy bien. No mazado. ¿Vale? Muy bien. Pero sí tengo ganas de poder usar el segundo brazo. Perfecto. Bueno. Como recordaréis de la sesión anterior, tras internaros en el templo del dios de la muerte, conseguisteis derrotar al culto de Zariel en Puerta de Baldur y os enfrentasteis contra Esbeg Esfard, antiguo sacerdote. Somos sacerdote de Ilmater en Puerta de Baldur que había cedido sus servicios a Zariel con la intención, según sus propias palabras, de librar a Puerta de Baldur de los pecadores y separar a los justos de los malditos. Tras derrotarle, este, os informo de que Puerta de Baldur se había salvado, pero el Turell seguía en peligro y que Zavius Kreg, el arzobispo de Thrym en la ciudad, planeaba durante el solsticio de otoño cumplir el trato que hizo con Zariel hace ya 100 años y entregar la ciudad a la Verne. Rápidamente, junto al Capitán Zagros, el único integrante del Puño Ardiente, superviviente capaz de llevar a cabo el viaje, os acompañó, cogisteis unos caballos y salisteis en dirección al Turell. Así pues, sin nada más que añadir, y con muchas ganas de ver qué pasa en esta sesión previa, os voy a hacer una preguntita que yo por lo menos tenía muchas ganas de hacer. ¿Estáis listos? Sí, Capitán. Muy bien. Vamos a ello. Bueno, no pasa nada. Una hoguera chisporrotea en mitad de un pequeño campamento. Zagros está dando de comer a los caballos y vosotros podéis estar terminando de colocar las tiendas, preparando la cena del día y organizándolo todo. Las temperaturas han bajado considerablemente, nos encontramos en el solsticio de otoño, incluso podéis notar algo de frío en vuestras espaldas. Mañana será el día en el que llegaréis a Turell, la ciudad santa, la ciudad bendecida por un sol negro, según se pensaba por Thrym, pero que por lo que habéis descubierto, por lo que os han dicho, éste fue creado por Zariel. Tenéis muchas dudas, tenéis muchas preocupaciones, al fin y al cabo, una ciudad entera depende de vosotros. ¿Podréis salvarla? ¿Podréis quitar todas esas dudas de vuestra cabeza? Mientras estáis todo pensando todo esto y haciendo las típicas actividades de un campamento, podéis escuchar el sonido de los pájaros que vuelan de copa en copa, el sonido de los insectos que salen y empiezan a cantar. Podéis ver algunas luciérnagas en mitad del bosque que brillan con intensidad en busca de amantes. Decidme, ¿qué hacéis vosotros en esta noche previa al Turell? En ese ordenón. Mientras vas a por leña, hazme una tirada de percepción, por favor. Dale. Estoy muy mal acostumbrado, ¿eh? Mientras estás yendo a por leña, empiezas a escuchar los ruidos de algo entre los arbustos que se mueve con fuerza. Tienes todo tu brazo cargado con leña y estos se mueven con rapidez. No distingo formas ni nada, ¿no? No, empiezas a ver solamente los arbustos como se mueven hasta que una sombra sale hacia ti desde los arbustos y de repente te asustas por unos instantes, pero de pronto ves a un pequeño conejo blanco. Con los ojos rojos. Con los ojos rojos. Con el bigote. Sí, con los ojos rojos. Oh, no. Oh, no. Es el temible conejo rojo. Que se te queda mirando, tras lo cual empieza a dar saltitos y abandona el lugar. Hay un perrete. También ves a un perrete saliendo de los arbustos persiguiendo al conejo y el conejo sale huyendo mientras el perrete blanco y pequeño sale en busca de este. Tras lo cual notas una pequeña cosquilla debajo de la mandíbula, similar a una cosquilla para mofarse de ti. Yaya, no te rías, venga. Puedes, tras ese instante, coger la leña y volver al campamento donde quizás puedas ver a la Yaya. Yaya, ¿qué estás haciendo? Yaya, estoy removiendo con mi cucharón barra porra. En este caso, siendo usada como cucharón, estoy removiendo un caldero enorme que está puesto al fuego. Y del cual se ve que hay una sopa burbujeando con zanahoria y algunas cosas que he podido recoger por ahí, algunas raíces, algunas frutas. Y al ver que se acerca Tararok con la leña, le digo... Venga, niño, échame una mano aquí, ¿quieres? Mientras estás diciendo eso, puedes escuchar una voz que te habla en tu cabeza desde el escudo que llevas a la espalda, que te dice... Puedo convertirte en la emperatriz de este mundo. Puedo darte oro, poder, hombres, mujeres, todo lo que desees. Tan solo tienes que liberarme, mujer. Ahora mismo con un poquito de orégano me conformaría, la verdad. Puedo ofrecerte orégano. ¿Qué querrías a cambio? Que me liberes en este plano terrenal. Déjalo de momento, ¿vale? Ya lo negociaremos. De momento, quédate ahí calladito, escudo. ¿Quieres un nombre? Soy... Demasiado largo, no me interesa. Te seguiría llamando escudo. Mientras tanto... Hal, probablemente, no sé, esté pelando patatas o algo que le haya dicho que haga la yaya. Y cuando escucha eso, le pega así un puntapié al escudo. En plan, que dejes en paz a la mujer. Que no le interesa. No puedes escuchar la voz del escudo, pero sí que... No, pero igual a de... Claro, igual a yaya hablar con el escudo. ¿Ves como el escudo dice? Yaya, dile a esa extraña mujer musculada que deje de golpearme. Dice el escudo que le gustas mucho. No he dicho eso, yaya. Dile que yo soy mujer de una sola espada y tengo aquí a este capullo también. Y señala su espada. Y le pego un puntapié así suavecito al escudo. En plan, como un toquecito. Digo, ¿has oído, verdad? El escudo se queda callado. Pues continúo terminando de remover la sopa y le digo a Hal que me acerque a los cubiquitos que vamos a servir la comida. Mientras tanto, tú, Lidia, ¿qué estás haciendo? Pues Lidia se habrá apartado un poco del resto. Aunque, bueno, tiene que estar más cerca del fuego que los demás. Porque necesita luz para leer. Y estará, pues, metida dentro de cualquiera de los libros que lleve encima. Igual repasando otra vez los hechizos. Mientras un sirviente invisible termina de afilar la espada. Y además, espanta a los bichos que se acercan a la luz. Que le molestan a ella. Con el multitasking del bicho. Sí, sí. Pero está bien. Tú estás haciendo todo eso y tú, Hal, puedes darle las patatas y puedes darle todo lo que le pidiera a Yaya. Tras lo cual, empiezas a notar, Yaya, un olor suave. Las especias han hecho su trabajo. Las patatas se han vuelto blanditas. La carne se ha deshecho. Las especias han espesado el caldo. Lo pruebas. Quizás está en su punto perfecto. Quizás un poquito de romero. Orégano. Le faltaría. Orégano, tal vez. Pero está bien, está bien. Pues comienza a servir en los cuenquitos, en los cuenquitos de madera. Empieza a servir la sopa para darle de comer a todo el grupo. Y le pregunto a Tararok, por ejemplo. ¿Y dónde decís que íbamos ahora? ¿A lidiar con otro problema? ¿Se podría resumir con eso? Ya, pero ¿qué sitio? ¿Dónde narices íbamos? Recuerdo que me lo habéis dicho, pero probablemente no estaba escuchándoos. A Lidia. El Turel. Vamos al Turel. Hazme una tirada de historia, Lidia. Ya voy. ¿Y en ti? Yo también. ¿Dónde está? Aquí. History. Bueno, un 12 es suficiente. El Turel es una de las ciudades de la Costa de la Espada. Está a dos semanas a caballo, de Puerta de Baldur, más en el interior. Y se la reconoce por tres elementos principales. Por el río, el Turel, que cruza justamente en medio de la ciudad. Y de ahí el nombre de la ciudad del Turel. Por la Catedral de Thrym, que es el templo más grande de toda la Costa de la Espada. Con una altura de hasta 300 pies en su torre mayor. Y por su gran sol negro, que brilla en lo alto del cielo. Y que, según la leyenda, Zavius Kreg, el arzobispo, trajo, gracias a sus plegarias, a Thrym. El cual lo invocó para acabar con los gobernantes vampíricos que tenía en la ciudad anteriormente. De ahí, que se acostumbre ciertas tradiciones como no permitirle a nadie la entrada a su casa. Sino que éste tiene que entrar él solo, sin que haya ningún tipo de invitación. O que, cuando se ve a alguien, en gesto de buena voluntad, cada uno se eche un poco de agua bendita en la mano y se la entrecrucen. Esa es la información que puedes saber sobre el Turel. Vale. Pues, ¿no conoces el Turel? Es la única ciudad que tiene un sol negro encima. Yo nunca he estado, pero según parece es bastante impresionante. Y además tiene uno de los mayores templos. Tiene el mayor templo de toda la Costa de la Espada. Va a ser bastante impresionante. Conozco la ciudad. He estado alguna que otra vez, pero no me interesan especialmente los templos. Bueno, pues supongo que esta vez nos va a interesar. ¿Qué remedio? Zagaros viene, coge también su cuenco de sopa y dice... Zavius vive en... Al este de la ciudad, casi al lado final de las murallas. Allí tiene una pequeña casa con un gran jardín. Si no está allí, estará en la catedral, dando un sermón. Yo os recomiendo que nos separemos y que me dejéis a mí ir a la catedral. Al ser del puño ardiente, puedo convencer a los guardias para que me hagan caso. Y vosotros, si lo encontráis en su hogar, podréis acabar con él fácilmente. ¿Te parece bien? Bueno, sí. ¿Lo que consideras conveniente? Lo creo lo mejor. La última vez, por esperar demasiado, la mayoría de mi orden acabó sufriendo. Esta vez prefiero tomar la iniciativa. Además, puedo asegurarme de que vais a cumplir y vais a hacer un buen trabajo. Si no, vosotros estaríais... Supongo que estaríais muertos ahora mismo. Pero la muerte ya está... Supongo que si tú ya conoces un poco más a este Tarzavius. ¿Lo has visto alguna vez? No, no conozco per se. Alguna vez ha venido a Puerta de Baldur para algún evento, para alguna celebración de Thrym. Y pues he tenido que protegerle. Como he tenido que proteger a mucha gente importante. He tenido también que proteger a gente de Waterdeep, a Nobles... Todas esas cosas. Es un señor mayor. Que uno... Aparenta tener 60 años, pero en realidad tiene casi 160. Y eso, para un humano, es una proveza increíble. Dicen que está bendito. También es cierto que es bastante grueso para su edad. Y... Le cuesta andar. Tiene que usar un bastón. Siempre viste una túnica verde. Que es el símbolo del arzobispado de Thrym. Dices que es anciano, grueso y... Le cuesta andar. Sí. Creo que nos llevaremos bastante bien. Esperemos que no, porque... Al parecer... Casi me da... Toda su ciudad. Casi me da hasta pena. Un viejo humano gordo... Es como... Casi me da pena tener que acabar con él. Si se va a morir enseguida. Me podemos sentar a esperar. Lidia le pega así un corazón en plan tronca. ¡Ey! ¿Es verdad? Igual hay que acabar con la fuente mágica que... Que le está permitiendo vivir más años, pero... Tampoco tiene que ser muy buena. Si tiene apariencia de viejo. Ya, si yo no digo... A ver... De ahora en adelante. Es un consejo que puedes coger o no. Pero... Hay veces que decir la verdad... No es... Quiero decir... No te estoy diciendo que mientas, pero... Uno se puede callar las verdades. Digo, no sé. Si quieres. Ya. Me parece bien. Si yo lo digo... Yo lo digo por... Bueno, traigo. Bueno. Si... Es tan fácil de matar... Estoy segura de que esta vez... Conseguirás acabar con él. Y que... Tus... Habilidades mágicas... Sirven para algo más que para... Escapar al lado de la cabeza del enemigo. Dice sonriendo. No como un insulto, sino como una broma graciosa. Hal igualmente le mira así como en plan... Tú... Cuidadito también, ¿eh? Hazme la tirada de intimidación, por favor. Vale, a ver, voy. ¿Eso lo tienes en la ficha? Hostia, puta. Voy. Tú puedes. Bien. Joder. ¿Ves como... ¿Ves como... Zagro se estaba comiendo tan tranquilamente? Ha sonreído. Te ha mirado. Ha visto tu cara seria por completo. Tu gesto de cállate la boca. Y ves como... Se ha callado por completo. Le ha cambiado la expresión. Y rápidamente ha vuelto al cuenco. Agachando la cabeza porque no te puede aguantar la mirada. Zagro. Tienes que aprender a elegir mejor tus batallas, macho. Sí. No. Ya me doy cuenta. Yo lo quiero hacer así en la cabeza. Se deja. Y eso. Tras lo cual dice... Ya, ya, esta sopa está exquisita. Lo sé, chaval. Intenta no cambiar el tema. Eh, como vaya impetu que tiene la niña, ¿eh? Como te ha cortado. Hala, hala, come, cómete la sopa. Hay más si quieres. Te ha quedado con hambre. Te frío un huevo. No, gracias. Pero... Pero... Creo que deberíamos de irnos a dormir pronto. Mañana va a ser un día muy, muy duro. Y... Mejor será que estemos preparados. El silviente invisible le da uno de estos cuencos de comida a Lidia. Y Lidia antes de... Ya puede ver como Lidia antes de comérselo echa un hechizo encima del cuenco para luego empezar a comer. ¿Qué hechizo has echado? Si se puede preguntar. Prestigitación. ¿Para qué? Está cambiando el sabor. Para cambiar el sabor. Ah, vale. Muy bien. Tú lanzas el prestigitación. Cada uno se come su asado. ¿A qué te sabe a ti el asado? La sopa esa. Bueno, eso es más bien secreto. Ah, vale. Está bien. Pero... Podéis comer plácidamente. Podéis disfrutar de una noche de descanso. De relajación. De abandonar las preocupaciones. Sabiendo que el día de mañana quizás sea el último que paséis en este mundo. Y os voy a preguntar... Sí, perdón. Según... Bueno, igual te dejo hablar primero por si acaso. No, no. Por si acaso. Dime, dime. No, que cuando Zagaros ha dicho que creía oportuno que nos fuéramos a dormir, la yaya se ha dado media vuelta, se ha tumbado con la cabeza contra una piel y se queda dormida instantáneo. ¿Ha hecho? ¿Ha hecho a dormir? Pues a dormir. ¿Veis a la yaya que de repente se deja el cuenco de sopa en el suelo, se gira, se pone a dormir y la escucháis roncar fuertemente como solamente la gente mayor sabe? Sí, sí, sí. Que esta la hierba del suelo la veis que hace sí. Ahora, después de haber comido cada uno, de haber disfrutado de ese cuenco, ¿queréis hacer algo más esta noche? ¿O queréis ir a dormir como si nada? Actualmente supongo que montaría un poco guardia porque no sabemos si va a haber, o sea, no sabemos hasta qué punto el culto nos ha podido seguir o algo que quiero saber. Yo por lo menos. ¿Lidia? Bueno, Lidia se va a quedar, como es elfa, pues no necesita dormir, cuatro horas de descanso ya, así que va a estar, pues nada, estudiando. Bueno, otra vez junto al fuego, con el simente invisible alimentando el fuego y le va a decir a Zagros, oye, a quien se quede vigilando, que puede ir a descansar porque ya está ya despierta. Por lo menos, medianoche va a estar ya despierta tranquilamente. ¿Y tú, Jal? Pues, Jal probablemente le diga al Goliath que la despierte cuando se canse y que ella seguirá la guardia. Y se meterá en su tienda, pero no va a estar durmiendo. Probablemente esté haya cogido como un cuchillito o algo y esté tallando unas palabras en la vaina de su espada. Que ya estaban allí antes de que ella despertara. Cuando despertó, tú y yo sabemos a lo que me refiero. Y que de vez en cuando repasa porque se llenan de roña o lo que sea y está ahí repasándolas. Que son victoria, gloria, esperanza. Pues, tú, Tararok, puedes hacer la primera guardia y Lidia puede cambiarte en un momento. Tras lo cual, Lidia, Jal, podéis estar las dos despiertas. Mientras la yaya está durmiendo y Zagros y Tararok también están descansando. ¿Vais a ir cada una a vigilar por un lado o queréis hablar entre vosotras? Bueno, Lidia va a estar en el fuego, claro. ¿Y tú, Jal? Pues, probablemente, a ver si es Lidia la que está en el fuego, probablemente Jal también se haya quedado en el fuego. Y le preguntará, así como, por hacer conversación le preguntará, ¿qué haces? Pues lo que hago todas las noches. Seguiré estudiando en mis hechizos, por supuesto. Y luego también he estado leyendo un poquito sobre estos diablos, ¿no? Va a ser importante, probablemente para mañana. ¿Algo interesante? Bueno, que vamos a tener que llevar mucho cuidado, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. No quiero que pase lo mismo que pasó la otra vez. No, no. Tienes que llevar un poquito más de cuidado, ¿vale? Sí, sí, jefa. No te preocupes. Y Jal... Le... Así en plan... Como quien no quiere la cosa. Sí. Como quien no quiere la cosa le dirá... En plan... Bueno, tú no tengas miedo, ¿eh? Sí... Todo va a ir bien. Y mientras decís eso, podéis escuchar a una yaya roncando con fuerza. La cocina llena de lagartos. Y así transcurre el resto de la noche. Llega un nuevo día. Un día muy especial. Porque se trata del solsticio de otoño. Un día especial, principalmente en la ciudad del Turel. Ya que fue el mismo día en el que Zabius Kreg liberó a la ciudad de los vampiros. Todos vosotros recogéis vuestras cosas, las armáis sobre vuestros caballos. Y tras un par de horas os encontráis ante las puertas de la magnífica ciudad. Podéis ver, junto al acantilado del río, una gigantesca catedral con una gran ciudad a su alrededor. Y una muralla blanca que lo rodea a todo. Hace algo de frío al ser ya el solsticio de otoño. Pero podéis notar el calor de toda la gente que viene a la ciudad santa. Ya sea vestido con sus ropas de peregrino para llevar a cabo la gran misa del solsticio de otoño. O preparados para vender sus materiales o para sacar oportunidad del lugar. Pero lo que más os llama la atención es el calor tenue y seco de ese gran sol negro que se alza en lo alto. Con una luz intensa que rodea a todo el lugar de luz, pero que no os ciega. Que transmite calor, pero que no os achicharra. Y que parece observaros, aunque se encuentre inerte. ¿El sol negro sustituye al sol real o es como una esfera flotando en la parte del cielo? Es como una esfera flotando sobre el cielo. Para que te hagas una idea más o menos así. Vale, pero eso no es el túnel. No, eso no es el túnel, pero más o menos así. Es una gran esfera en lo alto del cielo. ¿Está tapando el sol en lo auténtico? ¿Es como si fuese un eclipse? No, es como si... No, es el sol en la parte de arriba está siguiendo su ciclo natural. Pero luego aparte hay otro sol en lo alto. Pero no tapa al sol original. Vale, vale. Imaginaos que se llama sol negro, pero hazme una tirada de arcano, Lidia. O tú, Yaya. O si quieres, Yaya, apoyar a Lidia. Y que esta tire con ventaja o viceversa. Yo tengo cero, así que si quieres te apoyo mejor y tienes tú. Vale, pues entonces tírame con ventaja a Lidia. ¿Le quieres hacer guía a Lidia? Claro. Dale, Gaidan. Me ve allí mirando el sol muy fuerte. Me toca el hombro y... Una hora. Tú puedes. Tú puedes, chavala. ¡Pasa moda! Vale. Y tírame un D4, por favor. Hay un D4, claro. Hay el Gaidan, claro. Lo llaman sol negro, pero lo que es realmente es una gigantesca bola de magia arcana. Se trata de magia de una fuente que por ahora se ha considerado sagrada al ser de Thrym, pero que tú ahora puedes observar que seguramente sea de origen diablesco. Es una gran bola de magia de evocación, como si fuese el truco de luz en grandes cantidades, modificado, que flota en el aire. Probablemente un mago, con la suficiente habilidad que lanzase el hechizo disipar magia, podría acabar con el propio sol. Lo requeriría de mucho esfuerzo. Fácilmente podéis atravesar la muralla. Los guardias no están revisando a la gente, salvo aquellos que parezcan más sospechosos o que parezcan que vayan a traer barullo. Y vosotros fácilmente podéis atravesar hasta el otro lado. Veis un gran mercado lleno de puestos, de sitios comerciales y de puestos de comida donde la gente disfruta, descansa y se lo pasa bien. Una vez llegáis allí, Zagros os señala hacia el este. Y dice, siguiendo la calle principal hasta el fondo, llegaréis al barrio rico de la ciudad. Allí se encuentra la casa de... de Zavius. Yo iré a la catedral. Buscaré a los guardias y en caso de que no encontremos a Zavius, al menos intentaremos atraer a todos los civiles a la estructura para protegerlos. Vale. Una pregunta. ¿Alguno de vosotros tiene alguna poción de curación que le sobre que me pueda prestar? Eh... Yaya, tú no tienes pociones de curación, pero recuerdas que ayer cogiste la sopa que te sobró y la guardaste en unos extraños artefactos similares a un cuenco pero con tapa. Sí. Eh... Mira, hijo, tengo algo de las sobras de anoche. Un poco de la sopita esta. Te lo puedo poner para llevar si quieres. Ah... De acuerdo. Lidia la mira con curiosidad y dice, bueno, si esto funciona también, lo voy a meter en la bolsa. ¿Por qué no? Yo aún así me acerco y le doy dos pociones. Toma, anda. ¿Me das una poción? Dos. ¿Dos pociones? Me quedan cuatro. Ah, vale, vale. Me lo apunto por aquí y me apunto también el tupper de Yaya. Como una... una calabaza de estas de los peregrinos del... del Camino de Santiago. Como una calabaza, sí. Qué guapo. Por chito. Y tienes una sopa ahí. No va a estar... no va a estar muy caliente, pero... Bueno, tú haces magia y esas cosas, ¿no? Puedes darle un poco de calor. Sí, puedo. Te cuido cuando lo vayas a calentar, quitarle el corcho primero. Agarro, os mira y dice, si necesitáis suministros, quizás en alguna tienda de por aquí puedan tenerlo. Pero no deberíais... eh... retrasaros demasiado en vuestro empeño. Miro, miro, Lidia. Oye. Eh... cogemos pólvora. La otra vez funcionó. No sé si tendremos tiempo para... para buscarla. Tenemos... tenemos mucha prisa, pero sí que vendría muy bien. Una tienda rápida, ¿sabros? ¿Alguna tienda para qué? ¿Alguna tienda para comprar en un segundo? Pólvora. Armas, pólvora... sí, hay una herrería. La herrería de... de... de Huip. Está de camino a la casa de Zavius. Es un poco especial, es un artífice. Vale, estupendo. Pues vamos corriendo para allá. En ese caso, os dirigís a la... a... por la calle, veis a las gentes que preparan los diferentes juegos y actividades, veis una estatua de Thrim a la que le están colocando una gran antorcha donde debería estar la espada. A modo de seña, podéis ver a los niños que juegan a diferentes juegos como a cazar patos con cañas de pescar, a lanzar dardos contra los globos o a comer manzanas de azúcar. Veis a las parejas jóvenes que aprovechan para pasear y disfrutar del momento, algún que otro adolescente junto a sus parejas intentando tener su primer beso, algunos niños delitándose con el primer festival. Fervientes religiosos que rezan, suplican y alaban a Thrim. Y todo esto lo podéis ver de camino hacia la casa de Zavius. Finalmente llegáis hasta la entrada de una herrería donde... que veis abierta, donde pone tienda de juif, no se admiten devoluciones. Yo me puedo quedar fuera, no me gusta nada. Cerrarías y las cosas de metal. Vale, puedes quedarte fuera. Sentadita en un banco mirando a los niños. Mientras estáis fuera, escucháis una fuerte explosión y veis algo de humo saliendo de la puerta. Tras lo cual veis a un gnomo con la cara completamente ennegrecida por el hollín que se quita las gafas de soldador, dejándole toda la marca. La última vez que mezclo pólvora con pimienta. Y luego me intento comer. Lidia, sin preguntarle, lanza prestigitación en la cara para limpiársela. Muchas gracias, joven. Soy Huip, el ingeniero, el artífice, el maestro de la pólvora. ¿En qué puedo ayudaros? Bueno, pues no tengo mucho tiempo, así que voy a darme prisa, pero necesito balas de estas y dos sacos de pólvora. Vale, te saldrá un poco caro. ¿Cuántas balas querrías? ¿Veinte? Puedo ofrecértelas por cincuenta piezas de oro, esas veinte balas. Y por diez piezas de oro te puedo dar pólvora para otras veinte como esas. Es un carero, ¿eh? Ah, estamos en la época del año en la que uno puede ser caro. Y si me paso de precio no pasa nada. Puedo darle un cinco por ciento de mis beneficios a Trin como donación debido a mis pecados. Y así me curo de todo mal. Creo que no funcionan así las cosas, pero bueno. Es que tú tienes que pensar que si no tienes mente de oso lechuza, jamás vas a poder cumplir tus sueños en los negocios. Voy a mirar a mis reservas. Igual le puedes cobrar eso a cualquiera que pase por aquí, pero nosotros venimos a saludar la ciudad. Ah, ¿en serio? Está en grave peligro. Dame una tirada de persuasión, por favor. Persuasión. Tengo que decirle a un usurero que la ciudad está en peligro. Igual es un motivo para que como los precios más todavía. Dice, bueno. Puede ser, pero la idea era... La idea no era que me sacara un crítico aquí. Pero te mire y te dice, ¿y cómo va a explotar la ciudad? Pues... Pues resulta que hay una secta demoníaca en la ciudad, compañero. Somos el equipo de exterminio. Y tenemos mucha prisa, necesitamos la polvora ya mismo. La ves tú muy tranquila, que está por todos los niños corriendo y tal, pero esto solamente es la calma que precede a la tempestad. Mira, me gusta tu espíritu. Me recuerdas a mí de joven, cuando tenía nada más que 150 años. Veo tu espíritu como el mío, de entrepreneur. Está bien. Puedo dejarte las balas por 35 piezas de oro y la polvora por 5. Por una ocasión especial. Bueno, ese precio ya es más aceptable. ¿Con ese precio te vale? Sí. ¿Cuánto se quedaría en total? 40 piezas de oro. Pues 40. A ver, tengo 20 ahora mismo. 21. Pues yo te doy las otras 20. Hal, ¿puedes abrir los ojos mucho? Porque has visto a Lidia dar dinero a cambio de nada. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Pues puedes hacer eso. Y tras eso, el tipo coge el dinero y te da las balas. Dice, muchas gracias, joven. Pero quizás hay algo que a ti te interese. Veo que tienes una buena pieza ahí en el pantalón. Y sí. Por 5 piezas de oro te diese algo especial. Unos planos. Hombre, eso suena interesante. Mira, ves como saca un trozo de papel. Y te enseña lo que parecen ser unos planos para un sistema, un mecanismo, una especie de arma de fuego similar a la tuya. Pero en lugar de ser de precisión, con una sola bala disparada, parece que es de más área. Y en vez de lanzar una bala perfecta disparada, son más bien pequeños perdigones. Lo puedes mirar y dice, seguro que no te costará mucho hacerlo. Y no creo que tengas ahora mismo las piezas de oro necesarias para ello. Pero a cambio de 5 piezas de oro, estos planos son tuyos. Miro a Lidia. Anda, toma. 5 piezas de oro. Muchas gracias. Y por una pieza de plata más, te puedo dar una bolsa para llevarlo todo. No, la bolsa no tiene falta. Bolsa tenemos. Gracias. Muy bien. En ese caso, se guarda la pasta. Y dice, en ese caso, volverá a la tienda de Huib cuando acaben las fiestas. Y recordad, no aceptamos devoluciones. Tras eso, confío en que no haga falta. Tras eso, vuelve a su tienda. Y, salvo que queráis hacer algo más, nos dirigimos hasta la casa. Yo me quiero acercar y preguntarle, ¿qué habéis comprado? Munición para mis armas y un par de bolsas de pólvora, por. ¿Y cuánto te ha costado? Un poquito, la verdad. ¿Qué estoy pensando yo? Creo que estaba escuchando la conversación. Y has comprado 20 balas, por 30 monedas de oro. No, solo balas. Podríamos haber fundido las piezas de oro y tenías 30 balas por 30 piezas de oro. Bueno, pero no sabrás que... No, porque se necesitan pólvora y se necesitan cobre y un casquillo especial para hacer que la bala... ¡Oh, complicado! No me interesa. Y las balas de oro no son muy efectivas. El oro es un mineral muy frágil. Aunque, bueno, has dicho que no te interesa el tema de metales, ¿no? Así que no tienes por qué saber esas cosas. Pero estoy muy bueno. No me quiero descubrir. Podéis, tras eso, continuar vuestro viaje. Y finalmente, tras aproximadamente un par de horas andando, llegáis hasta... Una gran casa. Con un gran jardín. Delante de esta hay un hombre vestido con una cota de malla y cuatro soldados con cotas de cuero que vigilan la entrada, la cual está protegida por una muralla que recorre la propiedad. La casa está conformada por dos plantas y está hecha por completo de madera, al menos en su exterior, salvo por un símbolo en plata de Thrym en todo lo alto de esta. Veis alrededor del lugar varias casas de similar apariencia. Parece que se trata del barrio rico, y por lo que podéis saber, es probable que esa sea la casa de Zabiuscreg. ¿Qué queréis hacer, amigos míos? Deberíamos asegurar el perímetro, no vaya a ser que se escape por una salida de atrás. Pero por otro lado... Por otro lado, tampoco sé si deberíamos separarnos. Igual dentro del gordo hay algo mucho peor, como lo que nos pasó en la otra... Como lo que nos pasó en aquel muelle. Podremos revisarlo juntos y comprobar y ya está. Perdón, yo todavía no me puedo transformar en nada que vuele, ¿no? Uno te puedes transformar en nada que vuele, pero te puedes transformar en ardilla, en rata, en sapo... En este tipo de cosas sí que puedes. ¿Hay árboles o así por el...? Sí, puede haber árboles, tanto en la calle como dentro de la propiedad. Vale. Pues... Bueno, les voy a consultar al grupo. Yo podría transformarme en un animal pequeño y colarme y echarle un vistazo. Siempre y cuando no sea problema para ti, ¿de dónde? Si estáis de acuerdo... Claro, claro, claro. Pues me voy a transformar. ¿En qué te vas a transformar? ¿Me voy a quitar la ropa? La ropa se te mantiene cuando te transformas. Vaya, me hace ilusión. Enseñaros el cuerpo escultural de la abuela. Vale. Puede ser que no te haga falta, pero la yaya se quita la ropa cada vez que se transforma. Pero eso me gusta. Sí, podéis ver a una yaya completamente desnuda con un cuerpo cincelado, con los músculos y la grasa completamente marcadas por una piel encurtida y morena por el sol. Tras lo cual, veis como la ropa es absorbida mientras se va transformando. ¿Y en qué animal te vas a transformar? En una ardilla. Bien. Hasta que finalmente podéis ver a una ardilla. Que os mira con una expresión realmente inteligente. ¿Vale? Ahora mismo eres una ardilla. Cuéntanos, ¿qué quieres hacer? Pues echar a correr y encaramar en un árbol. Intentar acercarme a la mansión e intentar mirar por alguna ventana o por algo. Vale. Primero mirarla desde fuera. Voy a coger... Vale. Como no existe ardilla, vamos a utilizar la de una rata. Vale. En este caso, déjame un momento que filtre... Quimera rat, cranium rat, cranium rat... Aquí, rata gigante. Una vez transformado en rata, comienzas a explorar. Tienes un 17 porque eres pequeña, no te detectan. En ardilla, perdona. Comienzas a andar con rapidez y te subes a los árboles de la propiedad. Ahora, rápidamente pasas de copa en copa buscando una ventana. Y voy a hacer una tirada de percepción por tu parte. ¿Vale? Sería un 15. Y puedes ver las ventanas, tanto de arriba como de abajo. En la parte de arriba puedes ver lo que parece ser una gran habitación con una gran cama de sábanas blancas que están desechas, que parecen haberse abierto recientemente, con ropa noble tirada por el suelo, varias joyas y un gran escudo y una gran maza decorando la parte superior. Además, esta habitación lleva a un pequeño baño propio. En la zona baja ves una ventana que lleva a un estudio, donde ves una chimenea encendida, varios libros colocados alrededor de esta, una estatua de un busto de una mujer élfica y un gran sillón rojo. Y puedes ver, por lo que parece, que alguien ha encendido una vela recientemente, que ha empezado a arder. Pero no ves a nadie en la habitación. En otra de las ventanas puedes ver una cocina, donde una Tiflin y una Simar están cocinando juntos y charlando tranquilamente mientras preparan lo que parece ser el desayuno, tanto para ellos como el de una persona más, que va a desayunar un par de tostadas de pan de centeno y manteca. ¿Tienen un uniforme o así? Sí, van en uniforme, parece ser de servicio. Y finalmente puedes ver por otra ventana lo que parece ser un semielfo rubio que está limpiando el polvo de una estatua y que está hablando con otras personas de servicio del lugar. Y lleva un uniforme mucho más pulcro y lleno de adornos. Parece ser el mayordomo principal de la casa. Vale, pues de primeras voy a volver con el resto del grupo a contarles lo que he visto. Y para que entre todos terminemos el plan de acción. Vuelves, te destransformas de nuevo en la yaya, la ropa automáticamente te la vuelves a poner y ya le cuentas a todos ellos su información. Lidia, Hal, Tararok. ¿Qué queréis hacer vosotros? Me parece ser que no has podido verlo por ninguna parte. No, no lo he visto. Solo gente del servicio. Había algunos cocineros y mayordomos, gente limpiando. No lo he visto por ningún lado, pero no significa que no esté. Solo que no estaba cerca de un 90. Entonces igual podemos llamar y preguntar por él simplemente. ¿Quieres tocar a la puerta y decir si está en casa? ¿Has mirado si había alguna puerta trasera por la que pueda escapar? He mirado si había alguna puerta trasera. Sí, con esa tirada de percepción ves que existe una puerta trasera pero que no parece que se haya abierto. Del mismo modo, sabéis que en la entrada hay cuatro guardias con armaduras más malas y otro con una cota de malla. Ah, bueno, está muy interesante. O sea, en principio no... Ni se espera a nadie ni... No, no parece. Ni tiene... De hecho están preparando ahora el desayuno para el servicio y para alguien más, probablemente el dueño de la casa. O sea, aunque en ese gran aposento, que probablemente es el principal, no has visto a nadie. La cama estaba deshecha. Pues puede ser que haya salido o que estuviese en alguna otra estancia o algo así. El desayuno que estaban preparando tenía... Era como muy... Había un desayuno más simple para lo que parece el servicio, unas gachas, unos cereales, un poco más sencillito. Mientras que el otro eran unas tostadas de centeno con manteca. Que sí que era un poco más grande y un poquito más preparado. Interesante. Bueno, si nadie tiene una agencia mejor, podemos usar la tuya. Podemos llamar a la puerta y preguntar si está. Los de los cuatro guardias me dan un poquito de miedo. ¿Qué os parece si intentamos ganarnos al servicio primero? ¿Y cómo pretendes que nos ganemos al... ¿Tienes hechizos para eso? Sí, yo podría intentar desde una ventana, podría intentar encandilar a uno del servicio, llamar así a la puerta y hacerme pasar por una... Por una Girl Scout que se ha perdido, o Girl Scout que va a vender unas galletas. Con un poco de magia la mentira colará y nos puede decir más información. A mí se me ocurre eso. De hecho, Lidia es bastante bajita y arreglándose un poco puede hacerse pasar por una... Hazme una tirada de engaño, por favor. O de juego de manos. Puedo hacerte una... No me he cogido al final Disguiser. Vaya. A lo mejor puedes disfrazarte de servicio. Eso, un kit de disfraz que tú tienes uno, puedes usarlo con juego de manos porque es aplicarte y demás, o una de engaño. O sea, es decir, puedes hacérmelo con carisma o con destreza, lo que tú prefieras. A ver, déjame ver. Juego de manos tengo más tres y engañar tengo más tres, así que da lo mismo. Pues con engaño mismo. Adelante, tírame. Y recuerda que tendrías el guía. Supongo que la yaya te ayuda un poco. La yaya me ayuda. Sí. 15. Y ahora tira un D4. ¿Cuatro? Pues poniéndote el pelo un poco más como si fuese una coleta, ensanchándote un poco la ropa, cambiando la postura, la forma de actuar. Sí que podrías aparentar ser una niña. Y me voy a hacer con ilusión menor una pañoleta y unas medallitas para ser más convincente. Perfecto. Pues, ¿quieres acercar entonces a los guardias? ¿Por qué te van a decir los guardias dónde está el señor de la casa o una niña pequeña? No, quiere acercarme al... Ah, vale. Hay una verja. Pero hay una verja, recuerda. Ah, hay una verja. Amigo. ¿Dónde está la verja? Claro, con la imagen que tienes puesta, no está la verja. Pensaba que nos podíamos acercar directamente. Tararok, repíteme, por favor. Que siempre puede pasar que esté abierta la verja. ¿Está abierta la verja? No sabéis si está abierta la verja. Por eso. Cuatro muertos protegiendo a la verja. Hay cuatro muertos. Hal en ese momento va a sacar de... Bueno, se va a descolgar el cinturón como un frasquito y va a decir yo tengo esto, lo compré en Valdur. Y lo va a enseñar y es una poción de invisibilidad, literalmente. No sé, a lo mejor... Pues creo que una pregunta. ¿En la entrada de la verja o por allí cerca hay algún sitio donde se pueda... Al lado de los guardias hay algún arbusto o zona donde se pueda esconder uno? Cerca de los árboles, por donde la yaya se ha colado. Vale. ¿Como a 30 pies de un guardia me podría esconder? Sí, podrías. Para tirarle desde ahí que no me vea, echaran perso directamente a uno de los guardias. Podrías intentarlo, sí. Vale. Se los tiro primero y luego ya me presento como la... Vale. Primero hazme una tira de sigilo para ver que no te detecten. Sería con ventaja. Vale. Sí. ¿Cómo? ¿Con desventaja? Con ventaja. Con ventaja, con ventaja. Ah, vale. Pues sigilo. Muy bien. No te han detectado. Has pasado cerca suya y te has escondido detrás del árbol. Tras lo cual puedes ver a los cuatro guardias, en el que aparece el capitán porque tiene un mejor equipo, una mejor armadura. Y ahora vas a intentar hacer Charm Person, por lo que tiene que hacer una salvación de... Y puede ser al que veo más tonto, pues a ese... Justamente el jefe parece el más tonto. No me sorprende. A una tirada y eso es un 5. Así que ves cómo está vigilando, mirando de un lado a otro, con un rostro serio, enfadado. De repente mueves un poco las manos, dices unas palabras en élfico y... De repente algo extraño pasa con ese guardia. Cierra los ojos. Estornuda. Mira a la izquierda, a la derecha. Y luego sigue haciendo su trabajo como si nada, pero un poco extrañado. Has conseguido hacerle Charm Person. Vale. Entonces Lidia va... Entonces Lidia sale del escondite y va saltando. En plan de... En plan de la, 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 la... Todo esto lo estáis viendo vosotros desde lejos. Súper inocente. Perdónen, señor guardia. Estoy... Pertenezco al... El grupo scout de las señoritas de la caridad. Estamos haciendo una colecta para poder ayudar al orfanato de la comunidad. ¿Está el señor de la casa ahora mismo? Se lo digo a la guardia. ¿Puede ayudarnos con esto? Tararok, Yaya, Hal, ¿cuál es vuestra reacción al ver a vuestra compañera hacer eso? La Yaya, si Lidia en algún momento se gira, la Yaya le hace... Y la bondaja de mirar hace... ¿Hal, Tararok? Hal está... Hal está... Hal está ahí detrás de un arbusto en plan... Va, tú puedes. Tú puedes. La mayoría de los guardias se quedan extrañados, no entienden mucho lo que está sucediendo. Perdona, Tararok. ¿Tú quieres decir algo o simplemente sin comentar? No, 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 yo sin comentar, yo como que la miro y es como... Todos parecen algo extrañados, algo raros, no conocen ningún grupo llamado las Girl Scouts, no conocen ningún orfanato cercano, no conocen nada de esto, pero el guardia, el jefe de ellos, dice, por supuesto que sí, señorita, todo lo que usted quiera. Mi nombre es Marco, y estos son mis hombres... Sino, Prego, Polo y Mauricio. Ahora mismo el jefe de la casa, el señor de la casa, el ilustre arzobispo Zavius Kreg, está durmiendo antes de prepararse para desayunar y para ir a la misa de la catedral. No podría... Bueno, no podría usted decirle de mi parte que... Es que no tengo mucho tiempo, ¿sabe? Hay muchas casas en este vecindario. ¿Podría usted decir que venga, por favor? Por favor. Un guardia dice... Es muy rápido. Niña, no podrías... Pero tras lo cual el guardia dice, pero por favor, es una niña pequeña de... Obviamente está perdida y necesita ayuda con su recolección. No podemos decirle que baje directamente, pero sí que puedes entrar dentro y esperar a que te reciba. Oh, ¿de verdad? Muchas gracias. Por supuesto. Y dice, chicos, abrid la verja. Pero, capitán, que abráis la verja, que sabré yo lo que hago. Tú no te preocupes, niñita. Tú pasa y haz lo tuyo. Ah, eh... Hay otra cosa, eh... Sí, claro. Bueno, eh... He tenido que venir yo, pero mi papá... Mi papá no estaba muy contento con que me fuera yo solita. Así que le ha dicho a mi abuela que viniera conmigo. ¿Puede ya pasar? Claro, ¿dónde está tu abuela? Perdón, debe decir a la abuela. A la abuela. Bueno, no es mi abuela realmente, pero ha venido conmigo. Está allí. ¡Yaya! ¡Ven! Por favor, ¿puedes venir? He dicho que podemos entrar. Abuela, ¿vas tú sola o te acompaña en Jali? La yaya, al verlo, la situación hace. Y al ver que efectivamente se desrefiere a ella, echa a andar para ella. Ah, bueno, y la yaya nunca va sola. Siempre va con su... Mis otros nietos. Estos son mis otros nietos. Son... Sí, sí. Estos dos. Estos dos. Los guardias son Juanita y Manolo, se llaman. Abuela, qué mala memoria tienes. Sí, después de esta mi edad. Quiero decir, son dos nietos que no sé el nombre de cada uno. Es un lío. Todos se llevan muy parecido. Los guardias se quedan mirando, extrañados, no comprenden nada. Ven a esta señora mayor, ven a estos dos armarios empotrados que les acompañan. Pero el que está encantado dice, ah, por supuesto, claro, abuela. Pasen todos, pasen todos. Les diré que también les traigan deseo. Y dice, capitán, aquí hay algo que me huele mal. Dice, por favor, es una niña pequeña acompañada por su abuela y sus primos. ¿Qué problema va a haber? Jal probablemente diga algo así como, gracias a la ayuda de nuestra prima y su organización, nos hemos puesto así de fuertes. Es por una buena causa. Además, qué gente sana que va al gimnasio. Míralos, lo bien que están, lo bien que entrenan. Por favor, ojalá aprendieseis un poquito, que estáis en los huesos, que estáis todo el santo día o bebiendo o haciendo el vago. Anda, de verdad, por favor, pasad, pasad. Preguntad por un tal Jonus, es un semielfo. Él se encargará de llamar a Zavius. Muchas gracias, señor. Venga, vamos. Están hermosísimos mis sobrinos, ¿verdad? Están hermosísimos los niños. Vamos, vamos por dentro, vamos, chicos, vamos. Y me agarro así del brazo de Jal, en plan, para que me ayude a andar. Los soldados no hablan mucho porque su capitán está apoyándoos. El capitán está completamente encantado. Y vosotros podéis abrir la puerta hasta llegar a la entrada de la casa. Es una entrada simple. Veis varios dibujos y varios cuadros del Turel en varias épocas. Una previa al Sol Negro, otra con el Gran Sol Negro. Y otra cuando era un simple asentamiento. Además, podéis ver una armadura de clérigo de color dorado ornamentando el lugar. Podéis ver tres puertas. La puerta trasera, que sabes que da al otro lado del jardín, Yaya. La puerta de la izquierda, que lleva a las cocinas. Y la puerta de la derecha, que lleva al estudio que has visto anteriormente con la chimenea. Además, veis unas escaleras que ascienden. Ahora mismo no hay nadie todavía en el lugar. ¿Queréis hacer algo o queréis esperar a la ayuda? Ah, no pido. Le digo a Hal, dame la espada. Que ya nos hemos comido. Vamos a matar a un gordo. Todavía con la pinta de niñita. Niña. Con la espada. Y con una mirada. Vamos a matarlo antes de que pase algo. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? No sé. Sí, sí, sí. No, Hal le pasa la espada. El estoquito. Que para ella es como un palillo. Y les va a decir. Un momento. ¿Y si me tomo esto? ¿Y me pongo detrás? ¿Y lo pillo en plan? ¿Y ya nos olvidamos de todo? Sería más discreto. Pues sale. Y se toma la... Bueno, antes... ¿Hay alguien por ahí? Todavía no hay nadie, ¿no? Ahora mismo no hay nadie, pero hay que actuar rápido antes de que venga alguien. Vale, pues Hal se va a esconder detrás de cualquier mueble, no sé, de un sofá o algo. Se va a pimplar la poción de invisibilidad y se va a quedar ahí esperando a que haga efecto cuando se dé cuenta de que ha hecho efecto, pues ya va a coger la espada y se va a quedar como en guardia. Ya, ya, ¿dónde está el dormitorio? Lo has visto antes, ¿no? Pero no había nadie. No, no, no había nadie. Pero parecía que la cama aún estaba deshecha. Debe haberse levantado hace poco. Si no, estos mayordomos seguramente hubieran hecho la cama bastante rápido. De todas maneras, tenéis mucho ímpetu. A lo mejor podríamos hablar con el muchacho. Al fin y al cabo, no sé, puede no ser complicado que te invite a su cuarto. Al fin, es un arzobispo, es una niña. Te van a chapar el canal. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! No me lo esperaba. No, yo tampoco, pero... En fin, vamos, sugiero ir subiendo con cuidado por las escaleras rápidamente para acabar el trabajo. ¿Vais a subir las escaleras entonces? Hal, tú te has tomado la poción y eres invisible, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues tú te tomas la poción, eres invisible y el resto, salvo que Tararok, ¿quieres ir a otro lugar o también vas a subir hacia arriba? No, yo... O sea, vamos a subir todos, ¿no? Subimos todos, ¿no? Solo sube... Si subes tú junto a ellos... Yo no me quedaría en el hall de entrada por si acaso te ven. Vale. Mientras ascendéis, os encontráis al mismo semi-elfo que Yaya. Os había encontrado. Bajando las escaleras. Pues mira y dice... ¿Puedo ayudarles en algo? Sí, mira, joven. Aquí mis dos sobrinos... Tengo ya la espada en la mano, vaya. Y... Guárdala, eh. La pongo detrás. Venimos al... Somos los nuevos del servicio. Nos han contratado para hoy. Hazme una tirada de engaño, por favor. Con Gaedans, por favor. Con Gaedans. Vale, mientras tanto... Hal se va a poner detrás. Va a coger la espada bien. Va a cogerlo como... Apuntando con el pomo a la cabeza de este pavo. Vale. El tipo te mira... Cierra un poco los ojos. Voy a hacer una tirada enfrentada. Uy. No hemos contratado a nadie para el servicio. Tenéis una plaga. ¿No lo sabíais? No tenemos ninguna plaga. Si me hubieran notificado... Hal le va a pegar un pomazo en la nuca. Hazme una tirada de puñetazo con ventaja, por favor. Una plaga de golpes invisibles. Eso es lo que tiene. Hazme una tirada, por favor, con ventaja. ¿De puñetazo? Sí, de puñetazo. Es como un pomazo. Vale. No nos quedamos con ese 2. Pero sí que nos quedamos con el 7. Y fácilmente le das en la cabeza. Y el semielfo cae al suelo inconsciente. Y ella pierde la invisibilidad. Sí, y tú pierdes la invisibilidad, Hal. Vale, pues entonces Hal se va a quedar así. De repente, supongo que ha pegado el clonk. Y ha visto como, de la onda expansiva de la hostia, vuelve a ver su mano y nota que vuelve a ver todo su cuerpo. Y es como, ¿pero por qué nadie me ha avisado de esto? Y el elfo estaba en la escalera. Él estaba bajando la escalera. Sí, estaba bajando las escaleras. Y nosotros subiéndola. Acaba de quedar muñeco el pobre hombre que ha quedado abajo. Lo voy a coger y lo voy a arrastrar arriba. No, lo voy a dejar. Voy a cogerlo, lo voy a sujetar. De los tobillos. No, 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 no. Lo voy a coger con el brazo, lo voy a levantar como si estuviera caminando y lo voy a dejar caer. Vale. A que vaya cayendo por las escaleras. Pero eso va a hacer más ruido. Cuando pasa eso, escuchas como se abren las cocinas y dices ¡Eh, he oído algo! Voy a ver qué es. Y ahora estáis todos en la planta de arriba sin nadie más. Podéis ver un pequeño pasillo en forma de U junto a las escaleras con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puertas diferentes. La puerta que lleva al dormitorio, que tú has visto la yaya, es la más cercana donde os encontráis. Y claro, han oído el ruido, ¿no? Han salido de la puerta. O sea, hay que darse prisa. Pues tendremos que correr, meternos en una habitación. He elegido una puerta. Hay que buscar. Yo les digo, la puerta... O sea, la habitación era aquella y señalo a una. ¿Queréis ir cada uno a una habitación diferente o queréis ir todos a una misma habitación? Sumo que no queda otra que ir todos juntos porque... Sí. Hacedme todos una tira de investigación, por favor. Vale. 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 No pasa nada, ya, ya. Ahí está. 18 y 1, vale. Entráis todos en la habitación del dormitorio y os quedáis ahí encerrados. Es una habitación simple, la misma que habéis visto. Ves la cama, el armario, el espejo, las armas, ornamentando, que de hecho tú puedes... Verlas, Lidia. No hace falta ni que me tires porque reconoces que una es un martillo de guerra más uno y la otra es un escudo más uno. Y también puedes ver el baño, el cual está hasta arriba de medicamentos y otras medicinas, al igual que varias botellas de licor, algunas de ellas a medio beber. Sin embargo... Es un escudo del primer obispo, eh. Por la forma de las sábanas, de cómo están ubicadas, la desaparición de las pantuflas y el estado de la zona, parece que alguien hace un tiempo ha abandonado la habitación. Hace un tiempo es esta mañana, por ejemplo. Recientemente. Vale. Y se ha vestido, por lo que puedes ver, debido a que se ha abierto el armario, han tirado ropa al suelo buscando algo y después se ha marchado. Porque ha desaparecido un único atuendo de una de las perchas y unos zapatos. Vale. Cojo el martillo y se le doy a la yaya. Toma, yaya. Un regalo de cumpleaños. ¿O no tiene competencia con un martillo? Ella tiene competencia con martillos, pero es de metal. Ah, sí. Ah, que no puedo usarlo. Pues lo voy a coger y lo voy a utilizar para trancar la puerta. Me gusta la idea. Vale. Bueno, y el escudo este también lo podemos llevar. Es un escudo mágico, parece. Así que también lo para saca. Os lo lleváis a ambos, lo guardáis en la Vagofolding, vamos a decir. Y tú has atrancado la puerta, pero no hay nadie y Lidia puede informar de que alguien se ha marchado de aquí. Sí, sí, sí. Aquí no es donde tenemos que estar. Tenemos que buscar algún sitio. Vale. ¿Puedo investigar a ver...? ¿Qué? Nada. Una pregunta. ¿Podría incluso intentar averiguar si ha cogido, por ejemplo, si tiene una colección de sombreros y hay un hueco, eso quiere decir que es probable que haya salido fuera de la casa? No parece que no ha cogido abrigo, sombrero, ni nada por el estilo, sino que parece más ropa elegante y unos zapatos simples por donde está ubicado. Por esa tirada que me ha sacado, no parece que haya nada que indique que planeaba salir fuera. ¿Puedo mirar si hay algo útil entre las pociones y los fármacos del baño? Hace una tirada de percepción. Muy bien. Puedes encontrar, aparte de una poción de curación y un par de botellas de licor, puedes encontrar una... lo que parece ser una piedra de apariencia. es una piedra que cuando tú la coges puedes ver como tus arrugas desaparecen y tienes un aspecto más juvenil. Es un objeto mágico que mientras lo sostienes en tu mano te hace aparentar ser más joven. Vale. Voy a contarme el rollo. Es muy útil para la yaya. ¿Puedes ver a una yaya como si estuviese en sus veintes? ¿Quién eres tú? Joven, sin arrugas... ¿Quién eres tú? Y sin ningún tipo de rastro de vejez. Joder, yaya, si que era usted guapa en su tiempo. ¿Cómo? Y sigo siendo, nena. Bueno, sí, hombre, pero... ¿Ves cómo tu voz se vuelve más juvenil también? Sí, puede... Pero eso sí que no sé hacer esa voz, ¿eh? Es tu voz normal, vamos a decir. Pero sí, mientras sostengas... Mientras tú sostengas en tu mano agarrada la piedra, tendrías esa apariencia. Vale. De momento me la guardo en el bolsillo. Tras eso, ¿queréis hacer algo más? Pues hay que buscar a este hombre, ¿no? Parece que haya sido de la casa, así que revisar todas las habitaciones. Igual un sótano. Hombre, pero nos están buscando, ¿no? Bueno, nos están... Sí, no, no, pero... En fin. ¿Qué habéis hecho con el cadáver del fuego? No era un cadáver, era un tío que se ha caído por las escaleras. De momento. Se ha caído por las escaleras. Se ha caído por las escaleras. Se ha caído por las escaleras. Ahora mismo. Está presuntamente vivo. Exactamente. Está vivo. Está vivo. Y lo lleva... Tararok al hombro. No, Tararok lo ha llevado... No, lo he dejado caer. Y luego lo ha tirado por las escaleras. Ah, anda. Lo he dejado caer por las escaleras para que haya macullaciones de escalera, no de persona que le ha dado con un pomo en la nuca. Todavía parece estar... Parecía estar vivo cuando lo dejasteis la última vez. Vale. Vale, pues yo sugiero salir y volvernos a investigar y si nos sorprenden, pues ya veremos qué hacemos. Muy bien. En ese caso, ¿podrís abandonar...? Quiero convertir de nuevo en algún animalico y meterme en el bolsillo de Lidia. Vale. Te puedes transformar de nuevo en una ardilla. ¿Te parece bien? Sí. O en un insecto, lo que sea. Te transformas en... Bueno, si te quieres transformar en un insecto, te puedes convertir, por ejemplo, en una mariposa. No, en una mariposa no porque huela. En un saltamonte sí te podrías transformar. Miramente. Sí, me parece para meterme en un bolsillo. Te transformas en insecto y te metes en el bolsillo de Lidia. Podéis abandonar la habitación principal. Tenéis esas seis habitaciones más, además de la puerta de abajo que lleva a las cocinas y las que llevan al estudio. Además, podéis ver a varios hombres y mujeres del servicio que están cogiendo al joven semielfo y lo están arrastrando a las cocinas para cuidarlo mientras parecen bastante nerviosos. Sigue... Tras un momento, la sala de entrada vacía. ¿Qué queréis explorar ahora? Podemos aprovechar que estamos ahora mismo en la... buscar el resto de las habitaciones de aquí o mirar a ver si hay un sótano que vosotros que... que podíais... Yo podría saltar fuera del bolsillo y colarme en las cocinas como insecto. Sí que podrías. Sería una tirada de sigilo. Déjame un momento que te tire porque no existe... Creo que saltamontes no existe. Pero digamos que eres lo suficiente pequeño que no va a hacer falta ni que tires sigilo. Claro, si no es en plan simplemente... Puedes... Puedes saltar hasta la planta baja y allí tienes el estudio y las cocinas. Puedes saltar a las cocinas y allí puedes ver a varias personas del servicio que han cogido a Llanos. Parece que está la mayoría de la gente allí y le están dando aire, le están trayendo agua y lo están cuidando. Dentro de las cocinas puedes ver tanto el Tifling como el Asimar que ves que alrededor suyo está revoloteando un pseudo dragón y un dragón feérico. El dragón feérico al lado de la Tifling y el pseudo dragón al lado de la Asimar y puedes ver una puerta que tiene escrito almacén. No parece que haya un sótano aquí. Puedes echar un vistazo. La cocina es una cocina simple. Tiene sus herramientas de cocina, sus cuchillos, sus ollas y su comida en general. Además tiene una mesa que parece ser una mesa común para todo el mundo. No hay una mesa especial para el señor de la casa. Si te acercas a ver al almacén puedes entrar y puedes ver patatas, cebollas, carne, pescado, toda la comida que te puedas imaginar con un increíble lujo. Al igual que puedes ver varios botes de orégano. Pero por desgracia al estar en tu modo San Tamontes no puedes coger el orégano. Mi intención era ver si podía escuchar alguna conversación entre los empleados. Parecen estar bastante nerviosos tratando con Janus pero si escuchas las conversaciones puedes escuchar deberíamos de llamar al señor Zabius y dice no, el señor Zabius sigue todavía durmiendo arriba. Ah, pensaba que había ido a su estudio. No, ¿no ves que está la puerta cerrada? Si hubiese despertado nos hubiera avisado primero vamos a ayudar a Janus y luego ya seguiremos con lo nuestro. Pues he hecho un último vistazo al bote de orégano y salgo corriendo por debajo de la puerta si quepo me culo por debajo de la puerta y me gustaría acercarme hacia el grupo de nuevo. Mientras tanto vosotros habéis podido estar viendo las actaciones de arriba. Habéis visto que tres de ellas son baños la mayoría de ellas tienen jabones champuses esponjas todo este tipo de lujos incluso podéis encontrar alguna piedra pómez o algún material así así que cualquier objeto de higiene que queráis podríais cogerlo en ese momento. Al igual que hay varias habitaciones de invitados y habitaciones de servicios donde podéis ver objetos personales comidas lápiz tinta y demás. ¿Hay algún especial que os interesa coger o robar? Pues si hay tinta me la llevo. Le puedes conseguir diez piezas de oro en papel y diez piezas de oro en tinta. De lujo. Pero en principio ¿Queréis llevaros algo? No hay restos de este hombre ¿verdad? No, no habéis restos de sabios. Vale. ¿Queréis llevaros algo? No veo nada que me llamara la atención. Yaya tú puedes llegar con ellos pierdes tu forma salvaje y apareces. Del mismo modo ahora Yaya ya no puedes usar más tu forma salvaje porque has usado ya tu máximo de dos veces. Y tampoco podrías transformarte en tu forma estelar. Vaya. Bueno, les voy a contar que he oído en la conversación que he oído dicen que el tipo este está arriba. Pero arriba no está, ¿no? O sea, hay una arriba más aparte de estamos en el primer piso y hay un segundo piso. No, estáis en el en el último piso de la casa. Solamente tiene la planta baja y la primera planta. Y no tiene una desde fuera se veía un ático ¿puede ser? No, no se veía ningún ático. Ah, vale. No se veía ático. No hay una torre ni nada por el estilo. No hay nada más. Vale, pues ahora que una de dos o ha desaparecido o dejándose tiene que estar dentro de la casa tiene que haber algún sótano. Tiene que haber algún sótano. O se ha escapado. ¿Has mirado? ¿Has visto? ¿Has podido ver si había alguna entrada subterránea o algunas escaleras que bajan? No he visto nada. Igual algo está siempre visto y no lo vemos. Pero si este es su dormitorio y el servicio cree que sigue aquí es que se ha marchado sin decir nada por eso no le han hecho todavía la cama. No han venido corriendo tras la cama según han salido aquí. Ya, pero ¿por qué se ha marchado sin decir nada? Porque está haciendo cosas chungas. Ya, pero... ¿Eso igual significa que está ya en la catedral? ¿Eso es lo que estás insinuando? ¿En qué habitación estamos ahora? No habría... No habría... Supongo que... En el pasillo de la planta superior estáis ahora, Tararo. ¿Y tres puertas son un baño y una al dormitorio? ¿Nos quedan cuántas puertas? ¿Tres más? No, no. Las puertas que quedaban seis son cuatro de ellas son habitaciones de invitados y dos de ellas... Habitaciones de invitados y del servicio y dos de ellas baños. Nos queda por revisar el estudio. Claro. Ah, queda el estudio. Nos queda algo por ir. Pues vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Vale. No hace falta que emitiréis sigilo. Todo el mundo está con Janus intentando vigilar cómo se encuentra, qué tal está. Y llegáis hasta el estudio. ¿Veis la chimenea encendida, la vela recién apagada que todavía desprende un fuerte humo? Y, Hal, ¿tú tienes activado tu Detectar Magia? Siempre. Vale. Puedes ver un libro que desprende energía mágica de ilusión y una piedra o algo con forma de piedra debajo del sofá de color rojizo que desprende magia de evocación. Uh. Vale, pues cojo la 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 bolita que hay debajo del sofá. Vale. En cuanto la tocas te voy a pedir que me tires un de 100 o quieres que te lo tire yo. ¿Qué está pasando? No sé, algo brilla ahí con magia azul. Vale, pues tíralo. Vale. ¿Te lo tiro yo o te lo tiras tú? No, me lo tiro yo. Vale, tira un de 100. Es magia azul. Vale. En el momento en el que lo tocas notas una sensación extraña que te echa hacia atrás un dolor intenso y un calor insoportable y recibes cuatro puntos de daño psíquico. Puedes sacar la piedra en tu mano que tras unos seis segundos de tocarla ha desaparecido el efecto y puedes ver que es una piedra de color rojizo que tiene dibujado el símbolo de Zariel. Probablemente la haya tirado así en plan ¡Ay, coño! Hasta que joder quema. Supongo que Lidia irá a investigar la piedra. ¿La vas a tocar? La va a investigar con la mano de mago. Vale. En el momento en el que toca tu mano de mago tírame un de 100 por favor. ¿La mano de mago también? La mano de mago también. Vale, pues allá va. ¿Para qué tocas? ¿La vas a mancar? Con la mano de mago se supone que no podría pasar nada. Se supone. Como digo, os vais a mancar la voy a mirar en plan... O sí, porque tu conexión con la mano de mago por el arcano, por la web, por la red mágica que te interconecta llega hasta ti y notas un fuerte dolor de cabeza, un dolor intenso y notas algo similar a una punzada en el pecho de un arma y recibes un punto de daño psíquico. Vale, no tocar. Ni siquiera con mano de mago. Ahora hazme la tirada de investigación. Te vas a morir a la pelea. Claro, claro. Tras 6 segundos desaparece la sensación y ya sí puedes tocarla y todo. Ah, bueno. Me ha sacado una tirada bastante mala. Parece una piedra similar a una piedra de mensaje pero tiene ese símbolo de Sariel. No puedes saber más. Necesitarías una tirada un hechizo de identificar para ello. Oh, una piedra de mensaje eso sí sé lo que es. Entonces. Es similar a una piedra de mensaje pero no es una piedra de mensaje. ¿Alguien más que quiere tocar la piedra? Puedo más o menos deducir. Ah, no. Vale. No tocar. No tocar. No está aquí. ¿Dónde estará? Aparte de eso Hal, tú has visto ese libro que desprende magia de evocación. No, yo me he dado así. Vale, pues va a mirar así el libro magia de invocación. Evocación. Evocación. Vale, pues va a mirar así el libro va a coger No, me equivoco perdona magia de ilusión la del libro. Ah, de ilusión. Ilusión, ilusión. Vale. Es de la blanca y va a coger así va a coger el libro va a tocar sí de ilusión sí cuando tocas el libro el libro desaparece y de repente la la estantería comienza a desplazarse hacia el interior de la tierra revelando un pasadizo secreto que desciende hacia abajo. Aquí está la respuesta. Veis unas largas escaleras húmedas y viejas y que está y un pasillo que está iluminado por luces danzantes que por luces eternas danzantes que se encuentran alrededor del pasillo iluminándolo en su totalidad. Además de que podéis escuchar lo que parece ser el sollozo de un niño o de una niña en lo bajo pero con una voz algo más grave. Escucháis. Tal vez has sido tú eh, no he sido yo. No, no pasa nada. No, digo lo de... Sí, sí. Eh, ¿queréis hacer algo más en el estudio antes de iros? No, a ver si se oye eso ojal baja directa con cierto cuidado pero... Lidia, ¿no revisas los libros ni nada más en la habitación? Entiendo que vamos con prisa. Bajáis y os encontráis con una gran puerta de bronce delante vuestra y unas mazmorras antiguas delante vuestra. Junto a la puerta de bronce podéis ver el dibujo de Zariel con los brazos abiertos y escrito en infernal Hal tú puedes leer sobre esta que se sepa pues el Turel será liberada y tras un siglo le será devuelta a Zariel ella la liberó de los vampiros ella la tomará bajo su control y sus hombres y mujeres servirán en sus ejércitos y su causa será justa y noble aparte de leer eso lo cual te deja extrañada viendo esa gran puerta de bronce escuchas ese sollozo que proviene de una jaula junto a vosotros te agachas para observarla y ves una gran bola de pelo dorada que mueve un par de pequeñas alas y cuando te acercas al acero ves que está cubierto de runas que brillan con un color rojo intenso y puedes ver lo que parece ser un extraño elefante al lado pero como de grande es esto más o menos de unos 90 centímetros de largo de cola trompa y unos 60 centímetros con las alas pero esa es la bolita y la que está sollozando cuando se gira dice ¿Quiénes sois? ¿Cómo apuntas a volver Hal se va a quedar como hostias hablas ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Me llamo Lulu y soy una olifante ¿Pero quién te ha encerrado aquí pequeña? Mi antigua jinete Dariel ¿Veis directamente cómo está haciendo cálculos en su cabeza en plan 90 centímetros jinete jinete Zariel Zariel mide ¿Cuánto? Zariel ¿To pequeña? Se va a quedar así como cuando Zariel perdió contra Bel a mí me capturaron y ves como cierra y abre los ojos mucho y parece que le duele la cabeza mientras dice no soy capaz de recordarlo bien lo único que sé es que los diablos me encerraron y tras eso me encontré en una zona oscura y fría escuchaba algo moviéndose con fuerza y vi a Zariel pero no era Zariel en vez de la melena azul estaba calva y en vez de la piel blanca era sedicienta y en vez de tapar sus ojos con una venda y tener los labios rojos sus labios eran negros como sus ojos y sus alas estaban hechas de fuego y le faltaba una mano lo siento decirte pero tu amiga Zariel se volvió emo va a mirar a Lidia en plan callete hostia lo único que sé es que me encerró en esta cajita y me dio un hombre mayor y viejo me quitó sangre y me ha estado sacando sangre para escribir un documento hoy me ha sacado recientemente sangre duele bastante pero no puedo salir de aquí el acero hace daño me quema cuando lo toco Hal va a intentar porque es así de tonta y de noble va a intentar directamente tocar el acero en plan ves que cuando tocas el acero parece que unas chispas van a golpearte pero tus dedos se cubren de hielo y puedes tocar el acero sin problemas vale pues como de como de anchos son los barrotes de que estamos hablando estamos hablando de que hay cinco barrotes en 90 en un metro de lado y otros cinco barrotes para otro metro un barrote cada 20 milímetros vale pues va a una mano o sea es como se ha sentado al lado de la jaula y va a coger con una mano y con una y de una parte de los barrotes y va a meter el pie y va a empezar a estirar para intentar abrir en plan arrancar los barrotes hazme una tirada de atletismo por favor ay que pequeño es el elefante hazme una tirada de un de cuatro el gaedan entonces el gaedan va a estar como permanentemente es un comodín es un country encima yo lo considero que yaya lo va utilizando pero yaya si no quieres utilizarlo cada eso te pido simplemente que tiras gaedan si ya está si lo preferís si es un poco raro pero bueno entiendo que si teniéndolos tendrían usarlo pero es como que la yaya te va tocando el hombro para hacer cualquier cosa si no no lo usamos no te preocupes no pasa nada pero en este caso sería un 22 y tú simplemente puedes doblar con fuerza los barrotes y comienzas a hacer fuerza y fuerza y fuerza hasta que finalmente puedes romper un par de barrotes y Lulu sale de la jaula la coge directamente en brazos en plan como como si fuese a ver un bebé muy grande pero la coge así en brazos curiosamente y le dice bueno ya está curiosamente Lulu casi no pesa y puedes cargarla con facilidad cuando la tienes entre tus brazos te mira y dice gracias señorita no te preocupes yo también sé lo que está no recordar cosas y levantarte en un sitio oscuro pero ahora debemos de darnos prisa ese hombre dijo que iba a terminar de hacer lo que le prometió a Zariel está terminando el ritual le puedo dar una croqueta a Lulu si puedes darle una croqueta a Lulu le doy una croqueta hasta que la coja con la trompa Lulu saca la trompa agarra la croqueta se la mete en la boca le tiene que dar dos mordiscos porque no le cabe entera la boca la prueba dice está rica y se come el resto de la croqueta Lulu dice antes era mucho más grande aunque no lo parezca pero desde que perdí la memoria no he podido cambiar a mi estado antiguo no te preocupes Lulu quieres que te llevemos a algún sitio no sé si igual no es buena idea que entres con nosotros a no quiero salvar al mundo quiero acabar con ese tipo me ha robado la sangre y quiere hacer algo malo he oído ¿dónde está? está a través de esa puerta hay un guardián y tras esa y otra puerta ¿dónde está? me han encerrado aquí pero he visto el lugar os lo prometo vale pues Hal va a buscar a ver si hay algún tipo de tela o algo por el sitio alguna túnica o algo vale puedes encontrar una túnica fácilmente vale pues entonces la rasga hace un par de cosas y básicamente se hace una bolsita que se pone como en plan de carrera y se pone o sea y mete al elefantito y entonces el elefantito está como en su espalda y le dice vale pues agárrate pues hace eso y lo guarda tras lo cual podéis abrir la puerta antes de abrir la puerta yo me voy a tomar mi poción de iniciativa no te tomas tu poción de iniciativa muy bien abrís la puerta alguien quiere hacer algo más antes de entrar en este caso no ves puedes ver el acero de la jaula si os interesa guardarlo pues si eso si pues podéis guardarlo en la bajo holding veis que salvo la yaya y hal ninguno ni lidia ni trarok podéis tocar la jaula y podéis guardarla dentro de la bolsa de contención tras eso no hay nada más en la sala ahora si para dentro entráis y veis una gigantesca catedral a zariel cuando dais un par de pasos veis en lo alto una gran estatua de zariel con los brazos abiertos y una puerta debajo de esta al igual que dos estatuas cada una de ellas de uno de los de un jinete del infierno uno de los soldados de zariel tras eso veis a cuatro pequeños diablillos imps que salen de entre las columnas y empiezan a reír tras lo cual una figura un gigantesco demonio hecho de carne y músculo pero cuya cabeza cuernos y caja torácica están hechas de oro este tiene una gran espada en las manos y os dice marchaos de aquí pronto el Turel caerá bajo las garras de zariel no podéis estar aquí voy a mirar para los lados digo no tenemos tiempo ¿verdad? ¿tiempo para qué? para esta tontería no hay no, no hay tiempo ¿no? vale, abro abro fuego instantáneamente no tenemos tiempo ¿no? no en ese caso hazme una tirada de arma de fuego por favor contra uno de los sims o contra el diablo contra el grande muy bien pues en ese caso tiradme todos iniciativa por favor bien let's go voy a disparar más ultra flojo pero bueno esta no era la música esta es la música iniciativa con ventaja porque he usado la poción ah bueno solo sale uno lo doy otra vez vale 22 a ver te he hecho la tirada por cierto sí, sí ya lo he visto simplemente estoy apuntándolo absolutamente todo vale ¿quién tiene más de un 22 de iniciativa? más que un 22 nadie un 22 yo vale pues entonces Tararok tú vas primero ¿quién tiene 20 o más? nadie entonces va el demonio grande después de eso iría en este caso iría Hal has tirado tu iniciativa así que tienes un 10 así que iría Hal luego iría Lydia luego iría la Yaya no perdón luego irían los Diablillos luego iría la Yaya y finalmente iría Lulu muy bien pues Tararok tú puedes atacar antes de comenzar el combate y disparas tras lo cual la bala golpea en el hombro del gigantesco Diablo y ves como le golpea y le hace cierto daño pero no parece estar muy debilitado estos son bancos y así normales ¿no? si son bancos una iglesia y todo correcto y con eso empezaríamos y ahora si te toca vale pues voy a avanzar hasta aquí voy a agacharme para apoyar el rifle correctamente y poder disparar correctamente con él muy bien puedes hacer eso y voy a gastar un grid point para darle para darle Violent Shot si no recuerdo mal que es el que me da un tiro más o sea un dado más de daño vale vamos a decir que gastas la mitad de tu movimiento porque te vas a tirar al suelo te apoyas y podrías disparar así que sí hazme un Violent Shot sería hazme un ataque de 11 no creo que entre no entraría nada pero voy a usar Aging Sword a ver si voy a echar otro igual vale ¿quieres gastar también tu grid point? no ahora solo un disparo normal vale hazme una tirada de ataque por favor y eso es un 15 que tampoco entraría disparas la vaga pero está golpea en el hombro del diablo y no pasa mucho más bueno tengo que recargar el arma sería el turno del diablo el cual va a salir volando hacia ti Tararok ya que ha sido el primero en atacarle y va a hacerte un ataque con su gran espadón va a hacerte de hecho los dos ataques con su espadón sería con ventaja porque tú estás prone porque estabas disparando desde ahí para tener la ventaja en el tiro y segundo ataque que sería un el primero sería un 25 y el segundo sería un 18 ya pero que tiene un más 22 millones el señor en el arma tiene un más 8 y dan las dos entonces vale entonces recibirías en el primer ataque serían 16 puntos de daño de ellos son 10 puntos cortante y 6 de fuego quieres usar tu resistencia creo que lo tiraré si son la segunda vale y el ataque el segundo serían otros 16 vaya pues sí voy a echarlo en este vale que era un de 12 más tu constitución un de 12 más 3 wow así que se reduce a 12 puntos de daño o sea que solamente recibes 28 puntos de daño en este turno solamente solamente eh cuidado es como hola sería ahora el turno de Hal Hal que vas a hacer ay perdón a ver se me ha olvidado decirlo antes así que lo voy a hacer ahora voy a tirar si te lo has podido tirar antes el armor of agazis perdona ah vale pues nada tendrías 10 puntos de daño temporales la próxima vez recuerda decirlo antes si perdón no pasa nada vale pues se va a mover como aquí aquí flanquearías eso se va a mover a flanquear y le va a pegar directamente bueno antes ha dejado a Lulu en el suelo vale se ha desatado se ha desatado como el saquito que llevaba y ha dejado a Lulu en el suelo rollo detrás de una columnita o algo espérate un momento vale porque entonces Lulu se quedaría aquí Lulu pequeña Lulu pequeña y tras eso y le va le va a pegar un un tajo adelante sería con ventaja le haces heads course antes si vale o sea si le lanzas heads course lanzas el ataque hazme la tirada por favor vale eso es un 27 es un 19 así que es crítico así que vuelve a darle a great sword para que te vuelva a tirar el daño eso son 27 por ahora más 25 no porque hay que quitarle 6 así que serían 19 así que en total haces 46 puntos de daño vale que contentos la veis literalmente gritar como una banshee cubierta de sangre de demonio ha sido un crítico si ha sido un crítico porque ha sido un 19 que con el se activa vale en este caso vas a hacer algo más en tu turno después de ese gran ataque en el que levantas tu espadón y golpeas por la espalda al demonio creo que no tengo nada más porque no tengo ninguna si no tienes razón pues en ese caso el diablo va a usar su acción legendaria en girarse y hacerte un ataque hal es verdad 21 y recibes 16 puntos de daño por lo que pierdes los 10 puntos de vida temporales recibes solo 6 puntos de daño pero este se lleva 5 puntos de daño de frío y con eso acabaría su primera acción legendaria y sería tu turno Lidia aquí podrías flanquear con Tararok también o podrías atacar a los diablillos que ves por ahí eso te estaba pensando pues voy a sacar a ver voy a sacar el arco voy a intentar ponerme a cobertura aquí si puedes hacerlo puedo ponerme aquí a cobertura esto es una columna verdad si junto a Lulu la Lulu está en su bolsa en el suelo mirando hacia todos lados tú te puedes poner junto a Lulu y puedes sacar tu arco vale y le disparo uno de los diablillos a este por ejemplo a este por ejemplo hazme una tirada con tu arco por favor es un 17 9 puntos de daño perforante consigues golpearle y le das en el hombro al diablillo mientras grita de dolor pero todavía se mantiene en pie parece que esté muy débil como si le quedase un punto de vida vaya vaya casi y ya estaría ¿quieres hacer algo más? no con eso acabas tu turno ok pues en este caso va a ser el turno de el diablo que va a hacer otra acción legendaria ataque con su arma y va a atacar a Hal de nuevo y eso es un 16 ¿te da un 16 Hal? déjame que lo compruebe si no recuerda que tienes el hechizo escudo podrías gastarlo y ¿cuánto es? ganarías un 5 a la CA más 5 a la CA ¿pero cuánto me ha hecho él? 16 y si tengo 16 pasa entraría pues entonces gasto escudo en este caso lanzas escudo te proteges y no recibes no recibes el ataque del diablo y ahora sería el turno de los diablillos los cuales se van a volver todos invisibles ¿vale? entonces se van a ir a la capa del director de juego y 5, 10, 15, 20, 35 30, 35 voy a moverme aquí voy a convertir a todos estos en visibles van a ser 5, 10, 15 20, 25 5, 10, 15, 20 25, 30, 35 40 y se van a colocar en esas posiciones ahora mismo no los podéis ver y ahora sería el turno de la yaya pues la yaya lo que va a hacer es convertir su bastón en una especie de látigo hecho de zarzas con puntas y darle un látigo no sé qué rango tiene ¿con qué vas a atacar? ¿con el Thornweave? vale Thornweave You create a long line Vancouver make a mele spell vale estaría las criaturas que están a 10 pies de ti si te mueves aquí podrías ¿pero dónde lo ves? porque supone que si es large or smaller la traigo 10 pies ah vale en ese caso un momento que te busco el rango el rango sería de vamos a volver a tu posición original vamos a consultar un momento las reglas 30 pies así que podrías atacar al diablo grande vale pues le voy a dar un latigazo adelante simplemente hazme hazme una tirada de sabiduría por favor le das a sabiduría o es como el chile lag que claro no te lo tengo programado vale sabiduría más 11 serían 13 no daría el ataque simplemente lanzas el thorn whip pero no llegas a golpear con este pues bueno me voy a hacer un poquito vale has gastado tu acción en lanzar un truco quieres gastar tu acción bonus en lanzar el hechizo palabra de curación como estoy de vida los demás a ver a ver habían pegado unos hostillones de la hostia a ti también por todo de hecho es recomendable que se lo tires una vez que ya está en el suelo por optimizar turnos sí para optimizar sí porque lo poco que le puedas curar a él no le va a servir para nada es recomendable por eso digo que es recomendable que si se lo tiras como él va y va a ir antes que el bicho bueno pero hay acción legendaria así que de todas maneras es recomendable tirarlo cuando ya está en el suelo vale pues entonces no gastas tu acción bonus y sería el turno va a usar su tercera acción bonus en atacar a Tararok y va a hacer un 9 y 8 son 17 ¿cuál es tu armadura Tararok? 16 y recibirías 21 puntos de daño por lo que caes inconsciente al suelo mientras te golpea con su gran espadón probablemente la parada de curación no hubiera servido para mucho aquí tampoco no 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 caes al suelo inconsciente y Lulu sería su turno grita y dice por favor no hagas daño a mis amigos y de repente de su trompa emana un fuerte sonido que te golpea Tararok y sufres los efectos del hechizo curar por lo que recuperarías 70 puntos de vida que llegan a tu máximo que es 38 wow Lulu es literalmente el poder de la amistad en una criatura si por eso a partir de ahora quizás los compates van a ser un poquito más duros pero con eso acaba el turno de Lulu y sería tu turno Tararok pues como tampoco soy una criatura que sepa hacer mucho 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 más le va a pegar un tiro vale estás prone en el suelo así que podrías atacar ahora normal con tu rifle eh yes en gonna do it ¿no es con desventaja por estar cuerpo a cuerpo? no porque tiene la dote de ganar ah vale entonces hazme una tirada por favor tiene la dote de ganar pero voy a usar de azai vale de dai para tener ventaja vale en ese caso tirame por favor es un 27 y son 9 puntos de daño vas a hacer algo más con algún grid point o simplemente esos 9 no ya está he tirado el grid point para la ventaja vale y tras eso te vas a mover o te vas a quedar ahí actual no me renta moverme porque tendría que hacer disengage y todo vale te vas a levantar para no estar prone y que tenga ventaja contra ti obviamente si me voy a levantar te levantas te pones de pie y sería el turno del demonio el cual viendo la situación va a desplazarse hasta aquí y va a atacarte una vez a ti Tararok y otra vez a Hal este sería el ataque que va hacia ti Tararok que eso es un 24 que entraría y este es el ataque a Hal que es un 20 que entraría así que tú Tararok te llevas 11 puntos de daño y tú Hal te llevas 17 puntos de daño por lo menos estos no han dolido tonto por ejemplo hay castañas más altas tras eso acabaría su turno y sería tu turno Hal si te desplazas podrías golpear con ventaja al demonio de nuevo vale pues voy a hacer eso ya he gastado todos mis hechizos ¿verdad? haciendo el escudo correcto vale vale pues al moverte aquí vas a producir un ataque de oportunidad de uno de los sims el cual va a salir de su invisibilidad para atacarte con su cola sería con ventaja y eso es un 18 por lo que necesito que te hagas una salvación de constitución fucking diablillos eh a ver es de 6 de veneno que burlada recibes solamente 4 puntos de daño perforante y 5 de daño de veneno en total 9 puntos de daño que recibes me he perdido espérate 9 puntos 16 menos 9 ¿cuánto es rápido? vale vale matemáticas no tengo matemáticas no nos quedan matemáticas niños solo masivón solo masivón joder wow ella tampoco se lo esperaba claro y ahora hazme un ataque con ventaja por favor te quedarías a 7 y eso es un criticazo y haces 22 y 14 son 36 y 2 son 38 puntos de daño que acabas de hacer contra esta criaturita se esta pasando el combate si 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 ella suena eso es con tu ataque con tu acción bonus no puedes hacer nada bueno te podrías tomar una poción si quieres con tu acción bonus o uno de los tuppers de la yaya que prefieres me voy a tomar el tupper porque no creo que no me quedan pociones en ese caso recuperas un punto guapísimo el tupper me ha tocado me ha tocado el revenio sería el turno del demonio que va a lanzar un cono de fuego en dirección hacia lidia lulu el demonio otra vez va a gastar sus 3 acciones legendarias y necesito que me hagáis los 3 una salvación de destreza vale lulu la supera claro porque es pequeña 22 22 22 la superas y yaya cuando tu puedas 16 la superas así que solamente recibís 19 9 puntos de daño mientras de su mano emana un torbellino de fuego que os envuelve y veis como sale de la invisibilidad debido a ello uno de los imps porque le ha golpeado aunque sea inmune al daño de fuego pero aún así ha salido este es el imp que hace poco se quedó a un punto no es el que se quedó a un punto de vida el que se quedó a un punto de vida no está ahí pero es otro imp al que puedes reconocer y con eso acaba el turno y lidia te toca a ti pues lanzo ver invisibilidad eso es una acción ¿verdad? sí que es una acción seguro que quieres usar ver invisibilidad en vez de atacar a los sims que ya están ahí o atacar al demonio ya ya eso es lo que estaba pensando pero es que toca mucho con esto claro por eso es que tienen 10 de daño y todavía por eso ahora mismo tienes dos entonces quieres ver invisibilidad y ver a los imps los cuales van a perder su invisibilidad al atacar o quieres hacer otra cosa pues nada vamos a pues lo que vamos a hacer es hacer el bladesong vale eso es una acción o una acción bonus eso no es nada vale lanzas el bladesong empiezas a bailar mientras sacas tu ropera y entras en un tramo no saco la ropera no saco la ropera con la acción bonus lanzo la hoja de sombras vale lanzas la tu y ahora me muevo a donde está este imp y lo reviento me voy a poner aquí vale es una acción bonus lanzar el bladesong no puedes hacer una acción bonus para lanzar es una acción bonus si es una acción bonus es el bristo no lo tenía apuntado si es una acción bonus pues entonces con la interacción saco la ropera vale y ahora puedes atacar al imp vamos allá con el bolt este como se llama el perdón el booming blade vale 14 entra si 14 entraría y golpeas al imp el cual recibe cierto daño y se queda algo mal herido y tras eso vas a hacer algo más pues no ya estaría pues en ese caso sería el turno de los sims dos de los sims van a volverse de nuevo invisibles incluyendo al que has atacado así que tírame por favor un de seis por favor un de seis un de seis me ha haber tirado ver invisibilidad vale porque te hago caso ves como intenta salir huyendo de tu rango y activa el booming blade por lo cual de repente en mitad del aire una explosión de sangre aparece está muerta el un de seis un mosquito en el aire si me imagino como un mosquito que sea el turno de otro imp que te va a atacar con ventaja a ti Hal y eso es un 22 entra entra necesito que me hagas una salvación de constitución bueno da igual porque sería el mismo daño así que simplemente ves como te golpea con su cola y caes al suelo inconsciente y así amigos es como Hal se gana todas sus cicatrices y con eso acabaría el turno de los de los diablillos y es el turno de la yaya yaya que vas a hacer pues voy a lanzar el moonbeam si puedo el que el rayo de luna el moon el moonlight moonlight si contra el diablo no si en este caso sería concentración haces uno de radio cuando esperas bueno el creature se entre vale destreza salvación de destreza voy a hacer una salvación de destreza entonces constitución perdón da igual porque sigue siendo una pifia una pifia y por ello recibiría el daño que son 2 de 10 de daño radiante te los tiro yo que son 14 puntos de daño radiante es débil al daño radiante así que ves como empieza a quejarse mientras recibes esos 28 puntos de daño radiante y esa es tu acción y se queda ahí y es usar tu acción bonus en tomarte una poción o algo yaya no igual me acerco un poquito para me voy a poner por aquí vale vale en el momento en el que entras aquí en el área vas a recibir vas a no vas a recibir daño tú pero si que recibe pero si que notas algo con lo que has chocado pégale con la cachiporra dale así con el cucharón con eso es el turno de lulu la cual asustada va a volver a activar su trompa y va a lanzar el hechizo bless dándole un bless a lidia a la yaya y a tararok con eso acabaría su turno y es tu turno tararok pues ya que estoy de pie aparte estoy flanqueando voy a dispararle con la pistola vale he puesto bueno si desventajado flanquear flanquear no se yo si un cadáver cuenta como flanquear el cadáver no flanquea no estarías flanqueando 12 cuando es el bless sería un de 4 no va a valer no llega no llega por desgracia pues hasta ahí mi turno amigos quieres usar tu acción bonus para hacer el second win si voy a tirar el second win venga que me va a ir me puede salvar un turnito más vale que era un de 10 más level es decir un de 10 más 3 o sea más 4 9 más 4 13 muy bien muy bien entonces recuperarías 13 puntos de vida se queda en 38 correcto y sería el turno del diablo el cual viendo que Hal está por ahí haciendo lo suyo se va a girar se va a poner aquí y va a atacar primero a Lydia y luego a Tararok primer ataque hacia Lydia que eso es un 18 25 entraría 25 entra 4 de 6 más 3 recibe quieres usar tienes preparado silver y barbs no en ese caso atacaría y son 24 puntos de daño te recuerdo que ahora mismo tu CA tendría un más 4 aún así no te sirve escudo no no sé tendría un más 3 y no no me serviría escudo ok pues en ese caso recibirías 24 puntos de daño pues al suelo caes al suelo inconsciente joder y el siguiente ataque va hacia Tararok y eso es un 17 que entraría entra y son 12 puntos de daño muy bien aparte se me ha olvidado que empieza su turno dentro del área del Moonlight Blade así que se lleva de hecho el Moonlight Blade no tenía que haberse lo comido antes solo es al entrar al área o al inicio del turno también cuenta si si el entrar al área se muestra en el área lo jugué lo jugué yo mal pues lo jugaron contra mi mal y lo que va a hacer y lo que va a hacer entonces el demonio es intentar desplazarse lejos así que tendríais ataque de oportunidad tanto Tararok como la Yaya eso es un 18 que entraría así que son 8 puntos de daño y tú Yaya quieres hacer un ataque de oportunidad con tu shield con tu cucharón sería con fuerza si correcto tú simplemente tira lo normal no entraría simplemente golpeas a la nada y tras eso sería el turno de Hal hazme una tirada de un de 20 por favor Hal vale consigues una salvación de muerte no pasa nada y el demonio va a lanzar de nuevo un cono hacia la Yaya y hacia Tararok así que necesito que me hagáis ambos una salvación de destreza del del Moonbeam también se comió daño ¿no? ¿el qué? del Moonbeam se lo ha comido al entrar pero ya ha salido de su área no no ha salido como que no es de 5 es de un radio de 5 es decir es de un cuadrado si pues entonces sale por completo el área que ocupaba y ya sí que estaría fuera del área vale pero está comiéndose una columna ¿no lo ves? si pero se lo ha comido ya antes que he tirado 8 y 3 al entrar en el área ves el 8 y 3 de antes que he tirado eso es el Moonlit de haber empezado su turno entonces ¿me puedes hacer la salvación de destreza por favor en eco? guau que nerviosa vale en este caso Tararok tú te comerías 25 puntos de daño de fuego y tú ya ya te comerías 12 puntos de daño de fuego tras eso ahora sí que sería tu turno Lidia hazme una tirada de un de 20 por favor eso es una muerte y sería el turno de los diablillos los cuales para empezar este de aquí va a aparecer y va a atacarte Tararok eso sería un 19 que entraría y caes al suelo inconsciente me quedo me quedo un stone endurance ¿quieres gastar un stone endurance? ahora voy a jugar venga tirarlo un de 12 más 3 son 7 más 3 son 10 y necesito que me tires una salvación de constitución si la superas no recibirías daño y la superas así que te quedas a un punto de vida todavía y otro diablillo se va a acercar aquí y va a atacar a la yaya con un sting que eso es un 19 así que yaya te llevarías 5 puntos de daño y necesito que me tires una salvación de constitución con ventaja porque eres una enana acabo de caer en una cosa ahora hablamos si que tienes ventaja si quieres tirarme de nuevo el de 20 me acabo de acordar no lo del veneno yo soy inmune no inmune soy resistente al veneno ah vale pues en ese caso ya para la próxima de 20 tírame un de 20 ahora por favor porque tú tienes ventaja en las tiradas de salvación de muerte ok segundo vale entonces tienes un éxito todavía no pasa nada y este diablillo de aquí yaya va a aparecer y va a intentar atacarte con otro sting y eso es un 10 así que no sería un 21 porque sería con ventaja así que son 4 que pierdes y necesito que me hagas otra salvación de constitución con ventaja que la superas así que son 7 y la mitad son 4 así que te quedas a 3 puntos de vida con eso sería ahora tu turno yaya puedes usar tu acción bonus para mover el rayo o necesitas un acción entera si quieres gastar tu acción en mover el rayo y meter dentro al diablo grande igual tengo que curar luego puedes usar tu acción bonus para curar si healing work si vale vas a mover entonces voy a hacer una salvación de destreza eso es una pifia y tírame por favor 2 de 10 yaya eso es 9 y 15 son 16 y 32 y el demonio es consumido en llamas sagradas mientras se deshace cuando le golpea tu rayo lunar ahora tienes tu acción bonus si quieres curar a alguno de tus compañeros si vamos a tirar a healing work lo voy a tirar de hacia quien a tararok a lidia o a hal estáis con tiras de salvación de muerte levanta a lidia porque hal tiene ventaja vale pues si a lidia sería nivel 2 que lo tiras entonces hal tú te levantas con 10 puntos de vida se lo ha tirado a lidia pero bueno ah se lo ha tirado a lidia perdón hal te levantas pero te vuelves a caer y de repente lidia se levanta perdóname no te he escuchado bien y ahora con 10 con 10 y ahora sería el turno de lulu que va a usar su última su último hechizo en lanzar un curar heridas hacia hal que serían 4 más 6 hacen no 4 más 6 son 10 así que las dos os levantáis con 10 puntos de vida Tararok es ahora tu turno ves a los imps asustados echándose hacia atrás y nerviosos ¿qué vas a hacer? voy a gritar muy fuerte y voy a disparar a este que está contra el muro hazme una tirada de ataque por favor porque ese me ha caído mal me ha caído muy mal le pegas un tiro y su cabeza explota mientras golpea la bala y ves como su cuerpo cae al suelo antes de consumirse en llamas y desaparece y nada pues voy a moverme aquí arriba para encararme con este si la yaya termina atacando o algo pues que hay ventaja Hal es tu turno ¿qué vas a hacer? vale pues Hal conforme se levanta y ve la escena entre entre ellas a Lidia one more time levantándose de la muerte por muy poco si 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 no 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 lo digo como rollo como se dice no lo digo con recochineo sino joder que a Hal le jode es como tronco compi lo haces de puta madre lo de guardaespaldas y nada va a moverse a por el a por el diablillo y le va a pegar un hostiazo tira el ataque por favor en plan super encabronada adelante eso es un 20 y el diablo no he tirado con ventaja sin querer 9 vale sería un 9 así que no llegas a golpear quieres usar tu habilidad eh si lanzarías un D6 que en este caso si daría recuerdas un poco como te enseñaron si alguna vez tienes que atacar a una criatura volando recuerdas una voz que te dice si alguna vez tienes que atacar a una criatura volando ataca las alas y rápidamente desvías la espada cortando el ala de este diablo que muere en el instante y ahora sería tu turno Lidia el que queda es el que le queda un punto de vida no ese es el que se acaba de cargar Hal ah muy bien pues tiro dormir eh y que se duerma los diaglos no duermen no duermen son inmunes al estado dormir bueno puedes intentarlo hazme una tirada de dormir si quieres no 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 si son inmunes no tiro no 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 son inmunes no son inmunes atacó vale pues ataca atacó ¿no quieres flanquear? oh pues flanqueo hazme una tirada entonces hazme un ataque con ventaja por favor y booming blade adelante golpearías el imp recibe cuatro puntos de daño mientras recibe el ataque y ahora necesito que me tires un d6 por favor Lidia ¿un d6 por qué? porque el imp se va a hacer invisible y va a intentar huir es un d8 ah pues hazme un ataque con un d8 por favor te hago el booming blade ahí va y ves como otra vez eso es un d8 7 claro porque te lo hace ya directamente en este caso vuelve a salir volando y de nuevo una explosión de sangre invisible aparece delante vuestra es aquí que estáis a solas y la puerta se abre o por lo menos metafóricamente hablando sigue cerrada pero ahora podéis atravesarla angona chag me voy a tomar dos pociones de curación está bien pero bueno cuatro de ocho es más cuatro es cuatro de cuatros sí podemos descansar un poco antes bueno no hay prisa ¿verdad? serían cuatro de cuatros más cuatro así que recuperarías doce puntos de vida y una vez te tengas las dos pociones notas como el suelo empieza a temblar ok no hay maldito tiempo no, no hay tiempo no voy a darle con los talones a mis zapatillas voy a echar a correr aún más rápido corro vale Hal Hal ¿ves como Lulu sale volando con su gigantesca bolsa hacia ti y se pone para que la intentes agarrar? que pequeña vale Hal Hal probablemente o sea bueno lo primero que ha hecho cuando ha terminado todo es mirar a Lidia como muy avergonzada y cuando nota que está temblando el suelo Lidia se le pone coge a Lulú y se pone delante de Lidia también vale Lidia Yaya ¿qué hacéis vosotras? a ver a ver si me queda claro hemos matado al monstruo el suelo está temblando pero no hay ninguna no hay ninguna puerta por donde salir ahora mismo la puerta que lleva hacia donde está Zavius ahora está abierta para que la podáis atravesar o sea no abierta de que se haya abierto sino de que podéis atravesarla de que podemos ir vamos salís corriendo y el primero que llega eres tú Tararok que ves a un hombre gordo y anciano muy muy anciano con una pluma en su mano asustado y un trozo de papel ardiendo delante suya ¿qué haces? voy a pegar un tiro al aire me han describido ¿acaso sabes lo que has hecho maldito gordo? ya es tarde Dariel tiene el Turel para ella sola y mientras dice eso ves como la piedra se va resquebrajando y la estatua de Zariel que hay en la otra sala se rompe y el oro empieza a caer al igual que parte del techo empieza a des a desmoronarse Tararok ¿qué haces mientras ves a Zavius temblando pluma en mano? supongo que le han prometido otra vida o algo así así que no le voy a dejar conseguirla y en mi cabeza en ronda un mátalo lo que es obviamente lo que va a hacer así que yo voy a tratar de dispararle haces una tirada puedes atacar sin ningún tipo de problema y asustado ni siquiera se defiende el hombre una gran bala le atraviesa la cabeza y hace que caiga al suelo mientras tanto el techo comienza a desmoronarse y abrirse notáis los gritos de la gente del exterior y por un instante todo el Turel se divide cada uno está en un punto diferente del espacio flotando mientras el fuego os envuelve y escucháis una fuerte voz de una mujer que os grita ahora sois parte del averno y veis por unos instantes como la ciudad se encuentra en medio del fuego y el azufre veis a diablos y demonios flotando y acercándose hacia vosotros hasta que finalmente la ciudad vuelve a recomponerse y os encontráis en esas ruinas que empiezan a desmoronarse tentáis huir pero antes de que podáis hacerlo el techo empieza a caer y notáis como os entierra pero solamente notáis oscuridad pero no la muerte algo os ha salvado notáis como caéis inconscientes por el dolor de las piedras pero tú Hal puedes ver a una luluz radiante que os ha protegido y tras eso el abrazo del sueño os envuelve Eneko Stepping Gaizkia Jimbo bienvenidos a la verno y con esto lo vamos a dejar muchas gracias a todos vosotros espero que hayáis pasado muy bien y os quiero animar con unas últimas palabras antes de irnos que es que enhorabuena habéis subido a nivel 5 muchas gracias también a la gente que nos está viendo y nos despedimos con esto hasta luego adiós